Somos IAE, la universidad de posgrado del estado. Postula ya. Nuestra maestría profesional en prevención y gestión de riesgos en la cual se tocan temas como el ordenamiento territorial para la prevención de riesgos o planificación y diseño de políticas públicas para enfrentar amenazas y desastres, tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Somos IAE, la universidad de posgrado del estado. Postula ya. Habilidad es saber cómo hacerlo. El intercambiar ideas con compañeros de varias provincias nos permite minimizar amenazas dentro de nuestra comunidad. El tener estas relaciones dentro del proceso de estudios nos ha servido para poder debatir y conversar nuevas proyecciones o hacia dónde debemos ir encaminados como profesionales y en este caso hacia las instituciones que servimos. Somos IAE, la universidad de posgrado del estado. Postula ya. Buenas tardes con todos los presentes. Les damos la cordial bienvenida desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, la Prefectura de Inbabura, el Instituto Superior Universitario Cotopaxi, el Consejo de Gobierno de Galápagos, quienes hemos realizado este evento, Percepciones y Representaciones del Riesgo, Aportes y Desafíos Metodológicos, como un evento de difusión de la oferta académica del IAE y principalmente de la Maestría de Prevención y Gestión de Riesgos. Con este evento buscamos dar cuenta que la materialización de los riesgos no son necesariamente el resultado de un evento natural, sino que los riesgos son producto de una construcción social, donde las diferentes prácticas humanas inciden en el crecimiento de desigualdades socioeconómicas que se construyen y deconstruyen con el pasar del tiempo. Para dar la bienvenida a este espacio, contamos con la presencia de Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa. Buenas tardes con todas y con todos y bueno, bienvenidos, bienvenidos a este evento, Percepciones y Representaciones del Riesgo, Aportes y Desafíos Metodológicos. Me parece que justamente la plétora de organizaciones, de instituciones que se han sumado a la organización de este evento, refleja en primer lugar esa vocación por lo público que mantiene el IAEN. El IAEN, como ustedes saben, es la Universidad de Posgrado del Estado y desde esa perspectiva el IAEN intenta generar estas interacciones positivas con una serie de organizaciones, con una serie de instituciones que tienen como finalidad el fortalecimiento de aquellos espacios donde se requiere comenzar a tomar decisiones de política pública, construir política pública que efectivamente tenga impactos positivos y que permita eventualmente transformaciones necesarias dentro de aquellos espacios en los cuales el Estado puede ser vulnerable. Y en ese sentido, la maestría en Prevención y Gestión de Riesgos es una maestría que ha venido reflexionando y ha venido construyendo una serie de reflexiones a partir de juntar estas experiencias que surgen de la ejecución, que surgen del costado de quienes están en territorio haciendo las cosas y la junta la une con una serie de reflexiones que vienen más bien desde la teoría, desde el trabajo teórico, desde el trabajo técnico y desde la reflexión sobre las necesidades de la construcción de la política pública. Así es que en ese sentido, esta maestría, y como se va a discutir posteriormente, trabaja estrechamente con los elementos que hacen a este conversatorio. Trabaja estrechamente con la reflexión sobre las percepciones, con la forma como se está entendiendo el riesgo, y también con las representaciones, con la manera como el riesgo que es percibido termina representándose y esto finalmente como termina incidiendo en el proceso de construcción de la política pública. Así es que ahí yo creo que es importante, en primer lugar, obviamente agradecer a todas, a todos su presencia acá en esta tarde, y en segundo lugar creo que es importantísimo mantener un espacio de comunicación, un espacio abierto, que desde el IAE lo tenemos justamente para poder discutir y seguir construyendo la política pública de gestión de riesgos que tanto necesita necesita el país. Fernando, quien coordina el programa, ha estado estrechamente vinculado con una serie de procesos vinculados a la construcción de política pública, con nuestro querido amigo Christopher Velasco y el SOR en el proceso de generación de observaciones a la gestión de riesgos, y una serie de espacios de incidencia adicionales que finalmente conectan con esta vocación, del IAE de ser un espacio de generación de pensamiento, de reflexiones críticas sobre los espacios necesarios para el Estado. Así es que con esto quiero reiterarles el agradecimiento por su presencia acá, darles la bienvenida, confío en que haya una productiva e interesante discusión, y solamente les invito a visitar la página web del IAE, www.ian.edu.es, para más información de los programas, aparte de que tenemos la suerte de contar con Fernando acá en esta conversación, en caso de que tuvieran más dudas y comentarios. Así es que muchísimas gracias por su atención. Gracias, Diego, por la bienvenida. Ahora vamos a escuchar a Fernando Barragán, justamente él es coordinador de la maestría en prevención y gestión de riesgos del IAE. Él nos dará una contextualización metodológica del estudio de percepción social del riesgo. Fernando es doctor en geografía, con una maestría en ciencias humanas y ciencias sociales. Ha trabajado en administración de bases de datos geográficas y cartografía, en planificación y ordenamiento territorial. Es consultor en instituciones internacionales, hace modelamiento ambiental y también es docente investigador. Luego de la presentación metodológica de Fernando, tendremos otras tres ponencias magistrales, un poco para llevar a las realidades de lo que hacen en territorio el estudio de percepción social del riesgo, para finalmente tener un cierre con conclusiones y escuchar sus preguntas. En el caso de que hayan preguntas, las tendremos al final de la jornada. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi gusto. En este espacio académico, ¿no? Este espacio académico que lo hemos enmarcado dentro de la discusión de nuestra parte académica del Instituto de Autosistudios Nacionales y de las escuelas de defensa y en particular de la maestría en prevención y gestión de riesgos, ¿no? Comentamos que este programa, el programa de maestría en prevención y gestión de riesgos, los buscan formar profesionales con una visión y un pensamiento estratégico que estén capacitados para prevenirlos y gestionarlos, ¿no? Que se haga un enfoque, que se haga una gestión de riesgo, que hagan un enfoque en la discusión de la exposición frente a las amenazas, frente también a la reducción de vulnerabilidades del incremento de capacidades. Buscamos que nuestros estudiantes tengan la capacidad de realizar análisis crítico, que tengan esa capacidad de investigar, que tengan esa capacidad de desarrollar una gestión institucional con liderazgo también, que puedan participar en la construcción de política pública y que eso permita destacar algunos enfoques que hemos considerado que son fundamentales, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el enfoque territorial, por otro lado, también un efecto prospectivo de la gestión de riesgos, lo cual nos permite ir planteando algunas intervenciones anticipadas y clasificadas frente a diversos escenarios para la construcción de sociedades y territorios recibientes. Y justamente dentro de este enfoque territorial de la gestión de riesgos, dentro de esta mirada mucho más territorial de la gestión de riesgos, eso nos lleva a hablar de las percepciones y representaciones. Ya que entendemos al territorio como ese espacio propial, y al espacio entendemos también como una construcción social. Si articulamos esas ideas, evidenciamos, nos damos cuenta que el gobierno es el resultado y el producto de una construcción social. Y esto implica que cada una de las sociedades va a tener unas diversas perspectivas, diversos enfoques y formas de comprender al riesgo en su pluralidad y a cada uno de los que comprens, es decir, a las amenazas, a las vulnerabilidades, a esas capacidades, a esas expresiones que también están inmersos en la gestión de riesgos. Entonces, si cada uno de esos grupos tiene unas formas diferentes de percibir y presentar a tiempo, eso implica también que la gestión de riesgo no puede ser abstracción y generalizar las estrategias sin una vinculación con la configuración territorial de riesgo, sin una vinculación con esa producción, esa construcción social de riesgo. Esta preocupación ya la habíamos evidenciado hace algunos años y eso nos permitió ir construyendo algunos insumos metodológicos para aplicar enfoques semi-cuantitativos de la evaluación de la percepción y representación de riesgo como un insumo de conocimiento que permita asesorar la toma de decisiones y evaluar las acciones para reducción de riesgo. Hoy día, como ya nos ha comentado Juanela, veremos algunas de esas aplicaciones de este ejercicio metodológico, lo que nos permite avanzar en el conocimiento reconociendo fortalezas que brillan en la metodología planteada y al mismo tiempo generar insumos que nos permiten potenciar la inclusión de este tipo de perspectivas para la comprensión integral de riesgo, eso en las investigaciones que realizamos en general, pero particularmente también cómo incluimos ese perspectivo integral de riesgo dentro de nuestra malla de prevención y gestión de riesgo. En efecto, también les invitamos a ver la malla de nuestra malla de nuestra malla de nuestra malla de prevención y gestión de riesgo y ustedes van a ver cómo esta malla ha sido construida de una tal manera que necesita posicionar una gestión de riesgo articulada con la planificación y las políticas públicas, eso es fundamental, como lo ha mencionado Diego, del estudio del IAE, completamente vinculado con la construcción de política pública, con la construcción de planificación, con el análisis de la gobernanza, vinculado con el funcionamiento de ese sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos, todo eso va incluido en nuestra malla. Para finalizar, quiero agradecer a los expositores, muchas gracias por su felicidad también de compartirnos este tiempo, quiero agradecer también a todos a todos quienes han interesado por este evento y por nuestra oferta académica, esperamos que varios de quienes están aquí nos acompañen también en nuestras formaciones, nos acompañen con los maestrantes en nuestra matriz o en nuestros programas académicos, para eso vamos a dejar también la información, la página web y también, como decía Diego, que ya nos apete para cualquier lugar. Entonces, muchísimas gracias y a escuchar esas aplicaciones metodológicas que se han venido generando en nuestro territorio y en nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por esta breve contextualización y justamente a continuación tenemos la ponencia Estudio de percepción social del riesgo de la tacunga, una mirada comparativa del año 2019 y 2022 a cargo de Jenny Criollo. Ella es coordinadora de la carrera de gestión territorial del cambio climático del Instituto superior universitario Cotopaxi, Jenny es licenciada en ciencias de la educación con una especialidad en educación ambiental de la Universidad Técnica de Ambato, es magíster en educación con una mención en innovación y liderazgo educativo de la Universidad Tecnológica Indoamérica, es máster en gestión y auditoría ambiental de la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico, es docente investigadora en la Universidad Técnica de Cotopaxi, coordinadora de titulación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UTC y también docente en el Instituto Superior Tecnológico Vicente León. Adelante, Jenny, bienvenida. Muchas gracias, Pamela, muy buenas tardes con todos. Permítame, antes de empezar, confirmar si el audio está perfecto. ¿Se me pueden confirmar, por favor? Sí, Jenny, le escuchamos bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto para mí poderme dirigir en esta ocasión como parte de este evento organizado enfocado a lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Lo que lo que voy a presentar a continuación tiene que ver con una visión comparativa de un estudio de investigación aplicada que se realizó en la provincia de Cotopaxi en el año 2019 y en el año 2022. De esta manera nos ha permitido a nosotros como Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi poder determinar ciertas variables que son tomadas en cuenta en la percepción social del riesgo. Entonces, para ello es necesario tomar en cuenta que aplicar este tipo de estudio en la población, muchos creen que el riesgo simplemente es originado por aquellos de situaciones naturales, por la cuestión de los accidentes geográficos que nos rodean. Sin embargo, también tenemos otros tipos de riesgos, sobre todo enfocados en el riesgo social. Por eso se ha definido la percepción social del riesgo como un conjunto de creencias, actitudes, juicios y sentimientos que en este caso generan valores y disposiciones sociales y culturales en la población. De esta forma se genera una fuente potencial del pensamiento de la población como que tuvieran potencialmente un peligro. Hablemos en el caso de la tecnología, en actividades, en sustancia del consumo de sustancias y también todas las consecuencias que conllevan de ello. Continuamos, por favor. Como les mencionaba, se está realizando en este caso, se trata de dar una visión comparativa de lo que se realizó esta actividad en el 2019. En ese entonces, esto ya se publicó, fue un estudio de percepción social del riesgo solo en la ciudad de La Tacunga, es decir, en el cantón La Tacunga de la provincia de Cotopaxi. Esto se realizó en conjunto, fue una actividad en conjunto con Grupo Faro, la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador y el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi. Esta publicación, este estudio ya fue publicado, pues si se lo puede revisar tranquilamente en las páginas en el internet. Ahora, ¿cuál fue la metodología utilizada en este estudio? Este ejercicio de investigación fue exclusivamente aplicado, un enfoque aplicado, donde se vinculó métodos mixtos de tecnologías de la información y de la comunicación. Se aplicó un cuestionario, un documento con la población y también se aplicó de forma tecnológica a través de un enlace online para poder determinar ciertas interrogantes y poder abarcar más la población. Se consideró para ello actores locales en el proceso de levantamiento y en el procesamiento de la información. Actores locales, como en este caso, entidades que pueden ser tomadores de decisión. Continuamos, por favor. Los resultados de este estudio, principalmente tomando en cuenta que los actores fundamentales de la dinámica espacial fueron exclusivamente los ciudadanos dentro de la ciudad. Se generaron datos e interpretaciones sobre percepciones y representaciones sociales del riesgo. Esto permitió que con los resultados obtenidos se pueda generar un insumo para la política pública local y de esta manera poder aplicarlo dentro de lo que tiene que ver con la planificación y ordenamiento territorial. Finalmente, en este estudio, se demostró la importancia de contar con nuevas y diversas perspectivas para la comprensión del riesgo. Este concepto ha sido analizado desde un enfoque de la geografía social, lo que ha permitido situarse no solo en aspectos biofísicos, sino también en la construcción a partir de procesos sociales y específicamente de esquemas cognitivos sociales, que está formado por los conocimientos y por las actitudes de los pobladores que se reflejan exclusivamente en sus prácticas. A continuación, vamos a ver, voy a dar una breve reseña del estudio de percepción social del riesgo que fue realizado en el año 2022, exclusivamente en octubre, pero se realizó esto ya en los cantones de la Tacunga, Saquisilí y Pujilí. Esta actividad la realizamos como parte de dos ejes sustantivos de la academia dentro del Instituto Tecnológico Cotopaxi, que tiene que ver con la investigación y con la vinculación con la sociedad. Fueron los estudiantes de la carrera de gestión territorial del cambio climático quienes aplicaron este estudio de percepción en los tres cantones dentro de la provincia. El estudio, en este caso, pretendió aportar con datos que se permitan interpretar cómo es el comportamiento de la población respecto a los riesgos dentro de la provincia de Cotopaxi, a fin de aportar con insumos para una planificación adecuada del territorio con información proporcionada desde la academia. En esta ocasión, quienes participaron de, como en este caso, actores que participaron en este estudio fueron, pues, la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, la Fundación Data Lab y Grupo Faro, junto con el instituto. Continuamos. El contexto que se tomó en cuenta para realizar este estudio, primero, basándonos en lo que ya se realizó en la actualidad, se modificó ciertas variables para poder generar esta investigación aplicada con un enfoque espacial. La representación de los factores de riesgos, enfocado principalmente en los ciudadanos y en los actores territoriales. Se tomó en cuenta también la percepción y la representación del espacio y fue, en esta ocasión, se validaron los instrumentos de investigación por el INE y por Fundación Data Lab. Continuamos. El instrumento que se utilizó en este estudio de percepción fue un cuestionario de aproximadamente 33 preguntas con sus diferentes escalas valorativas y estaba formada por seis secciones. Estas secciones estuvieron enfocadas en información general de la población, percepción, conocimiento, actitudes, prácticas y lo que tiene que ver con la apropiación del espacio. Continuamos. Aquí, brevemente, se va a ir analizando las zonas de estudio que se realizó la aplicación de este instrumento en la tacunga, pugilí y saquisilí y vamos a identificar el mapa de las zonas que se distribuyeron, las cuales fueron tomadas en cuenta de acuerdo a la unión de zonas sensales del INE y de esta forma se generaron áreas homogéneas que permitían aplicar la encuesta de forma aleatoria. Así tenemos, en el cantón de la tacunga, se desarrollaron seis zonas para realizar la aplicación de la encuesta de acuerdo a lo que se puede visualizar en el mapa y de esta aplicación tenemos una interpretación de las primeras preguntas de la encuesta realizada. Entonces, aquí brevemente podemos nosotros identificar en esta infografía que el área en la cual se realizó esta aplicación fue principalmente en la zona rural, en un 83%. Tenemos como personas con quien se trabajaron un 86% de autoidentificación mestiza, principalmente un 70 y más de porcentaje de la religión católica. El nivel de estudio de las personas que fueron encuestadas fue principalmente en nivel secundario y la actividad que realizaban las personas a quienes se aplicaron fue en su mayoría por cuenta propia, es decir, actividades que hacían de cuenta propia, ¿sí? El lugar de nacimiento, obviamente, como estaba en la tacunga principalmente son de esta zona. Continuamos, por favor. A continuación podemos ver en la parte de la zona de la encuesta el mapa de las áreas que fueron divididas en cuatro zonas dentro del cantón Sáquizilí. Y aquí podemos ver los resultados de la aplicación de esta encuesta en el cantón Sáquizilí. Ya principalmente tenemos la población, el área en la cual se trabajó, principalmente fue en la zona de con población urbana, en la zona urbana, la autoidentificación, un 84% de mestizos, la religión tomada en cuenta, 84% católica, el lugar de nacimiento, principalmente de Sáquizilí, y la actividad que realizaban las personas con quienes se trabajó principalmente fue por cuenta propia y un porcentaje diferente a lo que pudimos ver anteriormente en la tacunga. El nivel de estudio aquí mayoritariamente es en la primaria. Continuamos con el siguiente cantón. Aquí se encuentra la división de las zonas de encuesta del cantón de Pujilí, dividido en cuatro zonas, y los resultados obtenidos de ello tenemos a continuación, en donde se pueden analizar que obviamente el 93% fue la población urbana, un alto porcentaje, la mayoría de porcentaje mestizos, un porcentaje del 71% de religión católica, y aquí podemos nosotros identificar que el nivel de estudios, el más alto es el nivel secundario, similar al del cantón de la tacunga, y la actividad en un porcentaje menor al de la tacunga y al de Sáquizilí, tenemos también por cuenta propia, seguido por empleados privados. El lugar de nacimiento principalmente en el cantón, ¿sí? Entonces, a continuación nosotros vamos a ir observando una breve visión comparativa más relevante de este estudio de percepción que se realizó en el mes de sobre. Es necesario mencionar que este estudio aún no se ha culminado con todos los resultados. Nos encontramos todavía en el procesamiento de los datos que nosotros hemos obtenido de este estudio de percepción. Entonces, en el 2019 se aplicaron 389 instrumentos en un solo cantón. En la actualidad, en el 2022 se aplicaron 900 instrumentos en tres cantones de Cotopaxi. Entonces, para poder hacer un breve análisis de lo más comparativo, para poder identificar esa percepción social de la población frente al riesgo, se va a visualizar tres preguntas más relevantes. Las que se encuentran en el área del espacio, de la apropiación del espacio, en donde menciona qué tan a gusto se siente la población de vivir en ese cantón, en el área de la percepción, con la pregunta de cuál es su confianza en las instituciones que trabajan con el tema de gestión de riesgo, y en el área de actitudes con la pregunta cuál fue la actitud frente a eventos sucedidos. Entonces, vamos a ir analizando, por favor. Aquí tenemos en la parte de la pregunta de apropiación del espacio, en donde se pudo identificar en la apropiación del espacio. No puedo visualizar muy bien. Permítame. Aquí se encuentra brevemente en los pasteles, podemos observar una comparación entre los tres cantones, entre Pujilí, Saquisilí, y La Tacunga, en donde principalmente se puso una escala del 1 al 5, en donde se identifica que el 1, la población menciona, si se encuentra el 1 nada a gusto y el 5 muy a gusto. Lamentablemente llegar hasta la escala del muy a gusto fue bastante notoria la falta de ello y se ubicó mucho en lo que tiene que ver con la escala de nada a gusto, poco a gusto. Sí, entonces aquí se puede identificar brevemente en los pasteles, en cada uno de los cantones, lo que muestra que la población no se encuentra tan a gusto en donde que están ellos ubicados espacialmente, geográficamente, donde se encuentran por su domicilio, por cuestión de trabajo. Esta percepción hace que nos dé el resultado con la siguiente presentación. Aquí en esta presentación podemos ver brevemente el nivel de confianza que existe de la población frente a entidades y actores que están enfocados o enrolados en el tema de la gestión de riesgos. Hemos tomado en cuenta con la con la Subsecretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador, el ECU 911, el municipio, los bomberos, la Policía Nacional, el gobierno provincial y la Cruz Roja, con lo cual nosotros podemos identificar en la escala del 1 en donde que mencionan que hay total desconfianza, el 2 que mencionan que tienen desconfianza y el 3 que hay poca confianza. Entonces, analizamos nosotros en el caso de la Tacunga, brevemente nosotros podemos ver en las gráficas de las barras que en el caso de la Subsecretaría de Gestión de Riesgos, existe un 61% de toda la población encuestada que desconocen de la presencia de esta entidad. Esto es bastante importante en la toma de decisiones en cuestión de planificación y ordenamiento. Sin embargo, de este 61% de la población que conoce de esta entidad, ha mencionado apenas que el 31% tiene en este caso poca confianza, poca confianza en esta entidad. Analizamos a continuación cada uno de ellos en el caso de Saki Sili, podemos ver aquí cómo varía la confianza que existe en cada una de estas entidades. tanto así que, si ustedes pueden observar, apenas existe un 36% de, hay un 36% de desconfianza en el caso de la Cruz Roja, en el caso de los bomberos existe un 28% de desconfianza. En el caso de total total desconfianza con el municipio, con la Policía Nacional, con el Gobierno Provincial, pasamos en el caso de Pujilí para poder analizarlo. Ahí, ahí nos podemos notar y podemos comparar, sí, el nivel de confianza con las entidades, en el caso de mucha desconfianza con el municipio, con el, con los bomberos, con el ECU-911 en cada uno de los cantones. Entonces, esa es su percepción social del riesgo y la confianza que ellos pueden demostrar frente a las entidades que serían las encargadas de, de fomentar y, y de enrolar estos temas de gestión del riesgo, ¿no? La siguiente pregunta, el análisis, es la actitud frente a los eventos que sucedieron, sí, eventos. Es necesario mencionar que esta aplicación de este estudio se realizó en el mes de octubre, antes de que entráramos en Cotopaxi, con esta alerta en la que nos encontramos actualmente por el volcán Cotopaxi. Por lo tanto, la percepción social del riesgo en la actualidad ha cambiado, se ha modificado, ha habido una variación muy, muy relevante, que si volviéramos a aplicar este, este instrumento, tendríamos resultados bastante notorios de, de que dependiendo de la situación, ahí sí cambia la percepción de, social del riesgo de la población. Entonces, en la actitud frente a los eventos, se tomaron en cuenta cinco eventos principales, lo que tiene que ver con el proceso eructivo del Cotopaxi en el... El proceso eructivo del volcán Cotopaxi en el dos mil quince, se tomó en cuenta también el terremoto de pedernales en el dos mil dieciséis, las protestas que se generaron en dos mil diecinueve y dos mil veintidós, la pandemia del COVID diecinueve y la inseguridad social por crisis carcelaria. En una escala del uno al cinco, en donde que ubicábamos principalmente el uno como nada tranquilo y el cinco muy tranquilo. Es notorio, de acuerdo a lo que ustedes pueden identificar en, en las barras de representación, que la población se encuentra, en realidad, no tiene una tranquilidad frente a estos eventos en el Cantón La Tacunga. Observemos en el siguiente Cantón, me parece que es el Cantón de Saquisilí, sí, podemos ver la variación que existe frente a, a la tranquilidad de la población entre cada uno de los eventos. Y algo muy notorio en este caso en Saquisilí, en el último de los eventos de lo que tiene que ver, eh, inseguridad social por crisis carcelaria, eh, es bastante, eh, notoria la poca tranquilidad o nada de tranquilidad que existe en esta, en esta, en este Cantón, puesto que aquí en este Cantón se encuentra el, el CRS, que es en este caso, eh, 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 el punto, eh, lo que se le enfoca como el culpable de la falta de seguridad dentro de la población. En el siguiente Cantón, en Pujilí, podemos analizar que, eh, en este caso, la actitud frente a los eventos, en su, eh, principalmente tenemos, eh, mucha, eh, intranquilidad, poca, nada, tranquilos en cuestión de, eh, la pandemia del COVID-19. Sí. Brevemente, con esto que se les ha presentado, podemos nosotros, eh, demostrar, como mencionaba, este estudio se encuentra en proceso, aspiramos poder culminar con todas las otras de, eh, interrogantes y todos los datos que tenemos ya nosotros de, de una forma sistematizada, poder tabularlos, interpretar y darles un análisis mucho más de, más técnico, y sobre todo validado por las entidades con quienes hemos trabajado, y de esta manera poder brindar como un insumo para lo que tiene que ver con el ordenamiento, la planificación territorial, para la toma de decisiones, y para, eh, lo que tiene que ver, eh, como insumo de política pública. Entonces, brevemente, podemos mencionar que los métodos, eh, mixtos y holísticos, eh, nos han permitido dar una perspectiva cualitativa de la interacción que tiene la sociedad con las posibles amenazas. Los datos obtenidos han sido un insumo para poder realizar análisis de situación actual a la cual se enfrentan las diferentes entidades, entidades encargadas de planificación, principalmente en planificación territorial. Es, eh, también, eh, importante relevar que la cooperación interinstitucional permite desarrollar proyectos de investigación para poderlo articular a la política pública. Eso es, eh, dentro de lo que se quiso presentar, pues, eh, el, eh, la comparación, la visión del estudio de, de percepción social del riesgo en la provincia del Cotopaxi en el año dos mil diecinueve y en el año dos mil veintidós. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jenny, por, eh, por la explicación. Ahora, eh, vamos a, a ver la, la presentación del estudio de percepción social del riesgo. Una mirada desde la realidad insular a cargo de Jackson Bautista. Él es analista de gestión de riesgos del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Jackson es maestrante en gestión de riesgos de desastres de la Universidad Andina Simo Bolívar. Tiene un diplomado en liderazgo para el buen gobierno municipal de la Universidad Santiago de Guayaquil. Es ingeniero en administración para desastres y gestión de riesgos de la Universidad Estatal de Bolívar. Y, eh, además, Jackson también tiene experiencia a nivel un poco político. Él fue concejal y vicealcalde del gobierno autónomo descentralizado de San Cristóbal en el periodo dos mil quince, dos mil diecinueve. Jefe de la sala de situación de la entonces Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en Galápagos del dos mil once al dos mil trece. Adelante, Jackson, te escuchamos con esta breve interpretación de lo que fue el estudio de percepción social del riesgo en las islas. Jackson, ¿te escuchamos? Sí, no sé si ustedes me pueden escuchar. Sí, ahí te escuchamos. Ya, perfecto. Muchas gracias. Las comunicaciones en Galápagos no son, no son de las mejores. Espero que me puedan escuchar muy bien. Como ya me presentaron, soy Jackson Bautista, analista del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos. Y justamente, eh, la, la, el, un poco la información que le vamos a compartir con ustedes es acerca del estudio de percepción social del riesgo. Y hemos puesto un título desde aquí y de cara al mundo porque las cosas en Galápagos se ven realmente diferentes a como las verían en el Ecuador continental. Muy probablemente el hecho de estar separados mil kilómetros de ustedes, pues evidentemente hace que tengamos una visión distinta de las cosas. Y, y lo más importante de todo esto también es que como Consejo de Gobierno, una de nuestras responsabilidades que tenemos en la Ley de Régimen Especial de Galápagos es justamente la de coordinar con las demás instituciones del Estado la gestión de riesgos que por causas naturales o antrópicas pudieran ocurrir en el marco nacional de gestión de riesgos y la rectoría del gobierno central. O sea, en Galápagos, como institución, tenemos la responsabilidad justamente de coordinar todos los temas de gestión de riesgos. Entonces, a más de la rectoría que tiene el, en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, nosotros también tenemos un rol coordinador y un rol muy importante y presente. evidentemente en la provincia. Más, más adelante les voy a explicar un poco cuál es el rol de la institución como tal. La siguiente lámina, por favor. La visión, y ahorita quiero un poco darles un contexto de cómo es Galápagos, para que se pueda entender. Básicamente decirles que una de la misión o la visión que tiene el Consejo de Gobierno de Galápagos justamente es Galápagos en un territorio de paz, con habitantes comprometidos con la conservación de su patrimonio natural y se garantiza el ejercicio de los derechos constitucionales del buen vivir, de la ciudadanía y de la naturaleza. Como ustedes pueden ver, en Galápagos pregonamos mucho y trabajamos mucho para que así sea y justamente se mantenga el territorio de paz en el que actualmente vivimos. Esa es la visión que tenemos como galapagueños y que evidentemente se manifiesta desde la institución pública, en este caso desde el Consejo de Gobierno de Galápagos. Galápagos no somos muchos. Galápagos, al mismo hecho que tenga una ley de régimen especial, tiene algunas restricciones, como por ejemplo el de libre movilidad. Las personas cuando vienen acá no se pueden quedar a vivir acá, simplemente deben venir y cumplir el objeto del cual les permitió el ingreso, sea esto turismo o sea esto trabajo también bajo un determinado tiempo. Decirles que nosotros tenemos el último censo que tuvimos en Galápagos fue del 2015 aproximadamente y evidentemente nos dio un total o un gran total de 25 mil personas aproximadamente a ese momento. evidentemente creemos que ahora somos muchos más y justamente con la nueva actualización del censo eso nos va a dar una visión de lo que está pasando. San Cristóbal es la capital, es justamente donde está sentada toda la parte pública y tenemos también la isla de Santa Cruz e Isabela que son, Santa Cruz es la isla más grande en cuanto a población e Isabela es la isla más grande en cuanto a territorio. Miren ustedes cómo es, cómo es Galápagos. Entonces en función de eso tenemos realidades distintas, incluso existen realidades y visiones distintas en San Cristóbal donde mucho más estamos apegados al lado público versus Santa Cruz, por ejemplo, que es mucho más ligado al tema independiente, a un tema ligado a lo que es turismo. También decirles que en el caso de Galápagos el 81% es área urbana. Ustedes pueden ver el mapa y ustedes dirán, bueno, las islas son grandes, pero realmente la mayoría de las islas son Parque Nacional Galápagos y tan solo los pequeños puntitos que están, tal vez que le puse un ícono para que resalte, esos pequeñísimos son los puertos poblados. Entonces, aunque usted puede ver una isla muy grande como por ejemplo San Cristóbal, realmente el puerto poblado es muy pequeño. El 97% de Galápagos es área Parque Nacional Galápagos y el restante son los centros poblados. La siguiente lámina, por favor. Justamente el hecho de estar viviendo rodeados de la naturaleza, de no poder expandirnos hacia las áreas del Parque Nacional Galápagos, perdón, justamente hemos hecho poder, hemos, nos ha ayudado a definir cuáles son las amenazas en la provincia de Galápagos. Bueno, tenemos erupciones volcánicas como un problema, tenemos un problema de vertidero de aguas residuales al mar, ustedes pueden ver que está también ahí el ícono, tenemos un problema de incendios forestales, tenemos un problema, tenemos problemas de inundaciones, a pesar que en Galápagos no existen ríos. Nosotros tenemos lo que se conoce como cañadas o drenes naturales de desfogue, que durante la época lluviosa, estos se desbordan y evidentemente va inundando todas las zonas que se encuentran a su alrededor. Además de eso, la topografía de las islas hace que cuando llueva mucho, todo el agua se acumule en las zonas del malecón, inundando todas las zonas del malecón, evidentemente mucho más cuando se junta con un tema de marea también. La siguiente lámina también, por favor, y evidentemente también un problema súper grande acá en Galápagos es un tema del déficit hídrico. Como ustedes saben, en Galápagos no tenemos ríos, San Cristóbal es una isla que tiene abastecimiento de agua dulce, Santa Cruz tiene en menos calidad, ellos tienen grietas, y en Isabela tienen un problema similar. Entonces, de las tres islas pobladas, de las tres cantones, San Cristóbal es la única que tiene agua potable como tal, o agua dulce y luego potable como tal. ¿Cuáles son las amenazas que más se han reportado en un periodo de tiempo hasta el 2020? Como ustedes pueden ver también, esta es una información de UMEVA, de la Secretaría de Gestión de Riesgos, y hemos visto que los casos que más se reportan son justamente incendios estructurales, ligados evidentemente al quehacer y al desarrollo de nuestros pueblos. Nuestros pueblos son, aparte del turismo, que es una gran cantidad de personas que se dedican a él, tenemos personas que hacen agricultura, personas que hacen pesca, y todo eso conlleva a que tengamos problemas serios también en la parte social como tal. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son nuestros principales riesgos? ¿Cómo lo vemos desde la parte institucional, desde el Consejo de Gobierno, desde las instituciones públicas, hacia dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos y qué creemos que es lo que más nos podría afectar? Pues bueno, evidentemente todos aquellos fenómenos que vienen del mar. Estamos rodeados por agua y evidentemente esa es la parte que más nos preocupa, por decirlo así. Y es por ello que tenemos dos eventos, que son el uno no tan recurrente como el otro, pero que son los que nos han tenido mayor impacto en función de la destrucción que probablemente tenemos cada vez que suceden estos eventos. Primero, el tema de los tsunamis. No son comunes, no pasan a cada rato, pero las veces que hemos tenido hemos sufrido cierta destrucción en algunas islas. Y digo en algunas islas porque evidentemente por la posición de cada uno de los puertos, dependiendo de dónde venga el tsunami, pues unos puertos salen mucho más afectados que otros. Pero hay un evento que es muy recurrente, que nos ha pasado factura algunas veces ya, y es justamente el tema de los oleajes. Hemos tenido oleajes que han destruido toda la zona del malecón, y eso conlleva pues evidentemente una inversión municipal para poder reconstruirlo. Entonces, estos dos son como desde la parte institucional lo que creeríamos que más afecta a las personas. Y es importante hacer este énfasis porque cuando digo lo que nosotros como institución pública creemos, es porque evidentemente será las personas a través de este estudio los que nos digan realmente qué es lo que ellos perciben como un riesgo. Tal vez nosotros estamos enfocando todos los recursos a estos eventos y resulta que a la gente en Galápagos le preocupa la falta de empleo. Tal vez a la gente en Galápagos le preocupa el hecho de que sus hijos tienen que salir al continente a estudiar la universidad para luego regresar como profesionales, por ejemplo. Y nosotros tal vez como instituciones públicas estamos enfocando todos nuestros esfuerzos a un tema básicamente pensando que estos dos eventos que les estoy diciendo pueden ser los que más nos afecten. La siguiente lámina, por favor. Como yo les decía, el tema de tsunamis es tal vez lo que más hemos estudiado. Es tal vez para lo que a este punto podríamos decir mejor estamos preparados. Estas son algunas fotos de lo que pasó en Japón, el tsunami de Japón del 2011. Este fue un evento que un poco nos despertó como región y nos dimos cuenta de que somos susceptibles a cualquier evento que pase en Galápagos. A veces siempre veíamos lo que pasó en Sumatra como muy lejos, lo que pasa en otros países como muy lejos, y no pensamos y no nos dimos cuenta que la posición geográfica en la que nosotros estamos pues evidentemente nos vuelve vulnerables en todo lo que pasa en el Pacífico. A raíz de este evento, un poco nos despertó y nos dijo, sí, nosotros también podemos ser afectados. En el gráfico superior izquierdo, ustedes pueden ver una gráfica, una simulación más o menos de cuál fue la zona de inundación. Incluso este tsunami y las aguas llegaron a las puertas del Hospital República del Ecuador en la isla Santa Cruz. Entonces, para que ustedes puedan ver un poco la magnitud del evento. La siguiente lámina, por favor. Esto también son algunas imágenes de lo que pasó con el tsunami de Japón en Galápagos. Nos cogió desprevenidos, nos cogió sin rutas de evacuación, nos cogió sin zonas seguras, nos cogió sin albergues, nos cogió sin sistema de la edad temprana, nos cogió sin sirena, pues absolutamente nos cogió sin nada. Es por eso que en la foto anterior ustedes pudieron ver que básicamente nos tocó adaptarnos e ir a la zona alta de las islas, a las iglesias, a las casas, a los parques, y ahí pues un poco estar para prevenir lo que hasta en ese momento no sabíamos cómo funcionaba y cuál era el impacto real que podía causar este evento en las islas. La siguiente lámina, por favor. Frente a este escenario, un poco que hemos planteado de diagnóstico, por decirlo de algún modo así, de Galápagos, ¿qué hace el Consejo de Gobierno? El Consejo de Gobierno se rige por una ley que se llama la Ley Orgánica de Regimen Especial de la Provincia de Galápagos, la cual define cuáles son las recompetencias que tiene el Consejo de Gobierno y un poco lidera cuál es la visión administrativa política que Galápagos va a tener durante todo este tiempo. El artículo 4 de esta ley especifica que el SEGREC, como se lo conoce al Consejo de Gobierno, es una entidad de derecho público con una personalidad jurídica, patrimonio y recursos económicos propios con autonomía técnica, administrativa y financiera. El Consejo de Gobierno de Galápagos tiene competencias de la prefectura, tiene competencias de la gobernación y tiene competencias de algo que antes había que era el Instituto Nacional, el INGAL, el Instituto Nacional Galápagos. Estas tres instituciones se fusionan y forman la gobernación del Consejo de Gobierno, que básicamente está encargado de la planificación y el manejo de los recursos, la organización de las actividades y absolutamente todo lo que pasa en el territorio en coordinación interinstitucional con las demás instituciones del Estado. Ese es como la competencia grande que tiene. Entre las otras competencias, el artículo 5 justamente nos dice el número 1, planificar y dictar las políticas para el desarrollo y el ordenamiento territorial de la provincia de Galápagos, que deberá estar sustanciada en el plan para el desarrollo sustentable y ordenamiento. Y también el literal 5 nos da coordinar con las demás instituciones del Estado la gestión de riesgos que por causas naturales o antrópicas pudieran ocurrir. Entre todas las competencias que tenemos en el tema administrativo, sí nos pone el tema de gestión de riesgos como tal. Y es justamente por eso que nosotros desde el Consejo de Gobierno, en coordinación con las unidades de gestión de riesgos de los tres cantones que existen en Galápagos, trabajamos en acciones de gestión de riesgos como tal. La siguiente lámina, por favor. Para nosotros, ¿qué es el estudio de percepción social del riesgo de Galápagos? Justamente tomamos las palabras de Christopher. La representación social del riesgo nos va a permitir generar procesos educomunicacionales que mejoran los conocimientos, actitudes y prácticas de la población frente a riesgos de desastre. ¿Por qué es importante esta visión? Por ejemplo, volvamos al tema del tsunami. Para nosotros, como instituciones, creemos que lo que más nos puede afectar es un tsunami, trabajamos mucho frente a eso. Pero resulta que para las personas no sabemos si ese mismo puede ser la misma visión que ellos tengan, porque recuerden que acá son gente de mar. Son gente que sus papás, su vida se ha desarrollado en el mar. Gente que faena, que trabaja en el mar, que utiliza el recurso mar para trabajar, para vivir, para ocio, para todas las actividades. Entonces, muchas veces no lo ven como un peligro como tal, sino más bien lo ven como una actividad más. Cuando las personas, existen personas aquí muy mayores ya, que cuando conversamos ellos dicen, yo llevo viviendo aquí, no sé, 80 años, 60 años, y nunca ha habido un tsunami. Entonces, cuando existen las alertas de tsunami, pues justamente son este grupo de personas que a veces no evacúan o no siguen las directrices porque consideran que en función de su experiencia y de su visión, pues no va a ser afectado por un tsunami. Entonces, esa cierta tranquilidad que a veces se ve en las personas justamente es lo que nos lleva a preguntarnos a través de un estudio de percepción social si estamos apuntando bien, si estamos haciendo bien política pública, apuntando a prevenir esos eventos, o las personas tienen una visión distinta acerca de esto. La siguiente lámina, por favor. Para poder hacer este estudio, pues justamente lo primero que hicimos fue una faceta de comunicación, en donde un poco se explicó qué es lo que se iba a hacer para que las personas en territorio, una vez que los lleguen a visitar, sepan sobre qué estamos hablando. Y se utilizó estas infografías que justamente indicaban que las personas llenen las encuestas, explicaba qué era el estudio de percepción social del riesgo, qué era lo que buscaba, y básicamente a través de la página web del Consejo de Gobierno y a través de las redes sociales. En Galapagos funciona mucho el tema de las redes sociales. A través de Facebook, por ejemplo, hicimos una campaña un poco amplia para que las personas conozcan acerca de este proceso y ellos puedan de una u otra manera también conocer qué es lo que se estaba haciendo. La siguiente lámina, por favor. Esas son justamente un poco de imágenes de cada uno de los lugares más icónicos en Galapagos, en el cual se puedan exponer y explicando qué es lo que se iba a hacer. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina también, por favor. Esto es un poco la distribución de lo que se hizo en Galapagos. Como les dijimos, no somos muchos que digamos. Entonces lo que se hizo fue una distribución aleatoria, se consideró una muestra representativa para el estudio, y se determinó que en el caso de Santa Cruz, donde existe la mayor cantidad de personas, con 662 encuestas podríamos tener ya una muestra real y eficiente de cómo se mide el tema ya. También lo mismo se hizo en San Cristóbal y en Santa Cruz y en Isabela. Evidentemente se utilizaron dos estrategias. La una es hacer un proceso de encuesta casa, de casa en casa, y la otra fue complementar con encuestas dirigidas, dirigidas a centros educativos, dirigidas a docentes, a personal administrativo, a instituciones públicas, a hoteles, por ejemplo. Y la otra fue justamente hacer una encuesta abierta. Una encuesta abierta para que las personas que estén interesadas puedan responder un sinnúmero de preguntas que iban ligadas a conocer cuál era su visión y su percepción acerca de los riesgos que más nos podían afectar en Galápagos. La siguiente lámina, por favor. Entonces, si vemos todo el esquema del estudio de percepción social del riesgo, nos quedamos justamente la parte de análisis de la información. Miren que incluso el tema del análisis de la información es un poco complejo acá. Como ustedes saben, nosotros en Galápagos tenemos un poco la política de cero papel. Estamos tratando de innovar por un tema de conservación, de ambiente. Y las hojas impresas con las encuestas tuvimos que traerlas desde Quito. Entonces, desde Quito trajimos todas las encuestas, desarrollamos las encuestas en territorio, y luego tuvimos que volver a enviarlas vía cartón o vía sobre, evidentemente a Quito otra vez para que sean procesadas. Entonces, para que ustedes puedan ver cómo un tema logístico que a través del continente es tan sencillo como sacar copias, ir y levantar la encuesta en el tema de Galápagos, incluso tuvimos que traer todos los papeles, como quien dice, desde Quito. Y eso, pues, evidentemente fue gracias a la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos que nos colaboraron con el tema de todo el material y también nos colaboraron con personal para que pueda hacer el levantamiento en cada una de las islas, acompañadas de los personeros de las unidades de gestión de riesgos de los municipios. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles han sido las dificultades que vemos desde Galápagos con respecto al tema de riesgos y con respecto al tema de todo lo que deberíamos hacerlo? Primero, un tema de normativa. La ausencia de una normativa, pues, evidentemente hace que incluso en Galápagos existan instituciones que no cumplan la tarea que deberían hacerlo. Pues, como no hay una ley que les obligue a hacerlo, todavía se lo toma muy deportivo. La segunda, y es un problema que lo estamos solucionando este año, ya es el tema de la falta de análisis de riesgos. En Galápagos no tenemos análisis de riesgos como tal, tenemos identificación de amenazas, tenemos por allí alguna identificación de personas expuestas y cosas por el estilo, pero análisis de riesgos como tal en Galápagos no tenemos. Y digo que este es un tema que lo vamos a solucionar porque desde el Consejo de Gobierno se está lanzando una consultoría en ese sentido, justamente para contar ya con un instrumento de toma de decisiones en toda la provincia. Otro de los problemas que vemos es justamente también la falta de la UGR. Este es un tema que también lo hemos venido trabajando ya a tal punto que está institucionalizado el tema de gestión del riesgo a través de la formación de las unidades de gestión de riesgos en los tres cantones y también desde el Consejo de Gobierno. La falta de personal técnico, pues evidentemente en Galápagos tenemos algunas restricciones con respecto al tema de la movilidad. No pueden venir profesionales del continente a trabajar si es que no se hace primero un tema interno en Galápagos y se define si existen los perfiles que se necesitan para esos puestos. Eso sin duda alguna también ha dificultado que podamos contar con personal profesional adecuado en cada uno de los lugares que hacemos gestión de riesgo como tal. Falta de equipamiento básico, pues evidentemente muchas veces la falta de la participación ciudadana tomando en cuenta que es lo que yo les digo, la gente tiene tanta similitud o tanto apego con el tema del mar, por ejemplo, que no lo ve como una amenaza. Y a veces tenemos ciertas dificultades en integrar a procesos educomunicacionales en donde podamos con ellos poder un poco explicarles qué es lo que está haciendo, cuáles son, por ejemplo, normas de comportamiento y todo lo demás. La siguiente lámina, por favor. Bueno, este fue un poco la explicación. No sé si tienen tal vez algunas preguntas o las preguntas las hacemos luego. No sé, Pamela, tú me indicarás. Sí, las preguntas las vamos a hacer luego. Más bien, gracias, Jackson, agradecerte el espacio y compartir la experiencia desde Galápagos. Ahora, para continuar con la última ponencia, vamos a tener la percepción institucional del riesgo en Imbabura a cargo de Fernanda Bellaneda, subdirectora de Planificación Territorial de la Prefectura de Imbabura. Fernanda es geógrafa de profesión con una maestría en ordenamiento territorial de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un máster también en sistemas de información geográfica del programa UNIGIS de la Universidad San Francisco de Quito. Recientemente terminó un diplomado en análisis de información geoespacial. Ha trabajado más de 10 años en la Secretaría Nacional de Planificación y actualmente trabaja desde la Prefectura de Imbabura, sobre todo coordinando el tema de ordenamiento territorial, gestión de riesgos naturales, revisión de conflictos, limítrofes y sistemas de información geográfica. Adelante, Fernanda. Hola, Pamela, muchas gracias. ¿Me confirmas que está bien el audio? Sí. Sí, Fer. ¿Y puedo compartir la presentación? También puedes compartir pantalla. Perfecto. Vamos a ver. Creo que ya está compartiéndose. Listo. Entonces, bueno, primero, muchas gracias, como siempre, a la Asociación de Profesionales de Sistema de Riesgos y al IAEN. Siempre para nosotros como equipo del gobierno provincial de Imbabura es súper importante poder estar en estos espacios y compartir con ustedes lo que desde Imbabura estamos trabajando. y sobre todo poder aprender de todas estas buenas prácticas que en otros territorios de nuestro país estamos desarrollando. Y luego, antes de empezar la presentación, darles un fuerte y caluroso saludo de parte de Pablo Jurado Moreno, perfecto de la provincia. Como ya dijo Pamela, en el caso nuestro, como gobierno provincial de Imbabura, les voy a contar ahora, así de manera muy rápida, en honor al tiempo, cómo trabajamos nosotros lo que se denominó la percepción institucional del riesgo en la provincia de Imbabura. Ya vimos las experiencias de los compañeros que expusieron anteriormente, en la Tazunga y en Galápago, desde que se realiza el tema de la percepción comunitaria del riesgo. Nosotros en Imbabura arrancamos por levantar lo que se considera la percepción... Bueno, para poder empezar, de igual manera, contarles un poquito sobre la situación o las características que tiene Imbabura. Ustedes sabrán, Imbabura es el único geoparque mundial de la UNESCO que tiene el Ecuador, precisamente por sus peculiares características geológicas y geomorfológicas. En Imbabura, los principales riesgos a los que está sometido a la provincia son las inundaciones, movimientos de masa, principalmente deslizamientos, incendios forestales y la minería ilegal. Al 2020, en Imbabura, éramos 476.257 habitantes, se calcularon cerca de 25 millones de pérdidas desde el 2008 y aproximadamente 25.000 personas afectadas. Eso de la información que hemos podido ir recabando tanto de manera propia como desde la gestión y la coordinación que hacemos con el servicio de gestión de riesgos de otras instituciones, pero básicamente y de forma muy resumida, la situación de riesgos en Imbabura está de esa manera. Las inundaciones, sobre todo, en las partes bajas de la provincia, movimientos de masa en las partes altas, y los temas de incendios forestales, sobre todo en las cordilleras, en los volcanes, en el Imbabura, en el Mojanda, y el tema de minería ilegal, que como también es bien mojada en el país, nos está afectando sobre todo en el Cantón Cotacicachi y en el Cantón Gómez. Con este breve repaso de lo que es la provincia, pasar a contarles cómo trabajamos lo que denominamos la percepción institucional de riesgos en la provincia de Imbabura. como ya Demi muy bien nos explicó en su presentación, sobre qué se trata la percepción del riesgo. De manera muy simple, partiendo de que la percepción es como un primer conocimiento sobre una cosa o un tema, en función de las impresiones que se comunican mediante los sentidos, con este fundamento nosotros decidimos trabajar esta percepción institucional en los tres niveles, de gobiernos locales, en la provincia, en el gobierno provincial, a nivel cantonal en los grados municipales, y a nivel parroquial en los gobiernos parroquiales. En la provincia trabajamos a nivel de las máximas autoridades, prefecto y vice-prefecta, todo el equipo directivo, jerárquico superior, directores, subdirectores, jefes, coordinadores y asesores, y con el equipo técnico que trabaja directamente con nosotros. Si bien nosotros desde Planificación Territorial estamos a cargo del proceso, para poder hacer frente a todo lo que requiere la gestión de riesgos en la provincia, contamos con un equipo técnico delegado permanente desde todas las unidades administrativas que conforman el gobierno provincial. A nivel municipal se levantó la encuesta o el documento mediante el cual medimos la percepción. De igual manera, a nivel de máximas autoridades, el alcalde, vicealcalde, el nivel del consejo municipal, todos los consejeros que forman parte del consejo municipal, e intentamos trabajar con todas las direcciones, con sus directores y con técnicos delegados. Ya más adelante les contestaré cuál acabó siendo la realidad, pero en ahorita así está pensada la encuesta. Y a nivel parroquial se levantó la encuesta con todos los vocales que conforman la junta de esta función. Como les digo, la idea de este primer ejercicio era saber qué perciben sobre la gestión de riesgos la autoridad. Nos dimos cuenta, y seguramente a todos los que trabajamos en este tema nos habrá pasado, que el tema de gestión de riesgos a veces a nivel comunitario está como más interiorizado que nuestras propias autoridades. Aquí en la provincia nos pasó. Ya les voy a contar qué exactamente fue lo que nos pasó. Como esa encuesta fue una encuesta, se dividió básicamente en cuatro bloques. Un bloque uno que trataba de medir la percepción, o las percepciones que tiene la gente, sobre la gestión de riesgos. Un bloque dos enfocado a saber cómo estamos en conocimientos, ya un tema más de formación, de conocimientos teóricos, sobre la gestión de riesgos a nivel institucional. Un bloque tres sobre actitudes, o sobre actitudes, ante la que hayan que los riesgos. Y un bloque cuatro sobre prácticas, que se realizan para atender los riesgos dentro del territorio y desde las víctimas. Este primer levantamiento, o esta primera herramienta, en nuestro proceso suma a lo que estamos por levantar, que es el índice de percepción comunitaria, que ya nos explicaron los compañeros anteriormente. Vamos a realizar el ejercicio para el saber ya a nivel comunitario, sobre todo en las zonas rurales, ajustándonos a que los gobiernos provinciales tienen su mayor acción a la zona rural. ¿Qué piensa la comunidad sobre la gestión de riesgos? Y básicamente el ejercicio es muy claro, lo que ya nos explicaron en Blasapunga. La idea es poder saber cómo es esta percepción comunitaria en la población de Inbaura. Adicionalmente, tenemos un tema de un índice de gestión de riesgos institucional y neto para nosotros. O sea, levantamos en coordinación y acompañamiento con la asociación de gestión de riesgos, de profesionales de gestión de riesgos, una batería de indicadores que conforman un índice que nos permite saber cómo caja adentro, cómo el gobierno provincial está capacitado o no para atender los riesgos que se presenta en la provincia. Este índice, de manera general, lo que nos permite saber si nuestras unidades administrativas, institucionalmente hablando, somos capaces o no, o qué tan capaces o qué tan bien preparados estamos para atender los riesgos en la provincia. Y también hacemos un análisis de un índice que denominamos territorial, que es básicamente saber cómo se comportan los diferentes riesgos que se presenta en la provincia, sobre todo los que les mencioné en la primera lámina. Inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, y el tema de minería ilegal que se maneja como un poco distinto debido a las características que tiene el problema. ¿Qué buscamos básicamente, tanto con el índice de percepción institucional, más los otros que les acabo de comentar, es generar capacidad. En esta primera instancia, a nivel jerárquico, por si no, a nivel de autoridades, debido a que, como ya nos mencionaron los compañeros y todos sabemos, este tema básicamente de tanto en que nos debe servir para la toma de decisión, para una correcta toma de decisión. Es decir, como ya el PER, también dijo, y los compañeros anteriormente, acaba aterrizando que la gestión de riesgos es un instrumento fundamental o un componente fundamental en el ordenamiento territorial, por ejemplo. Y por lo tanto, desde nuestra visión o desde nuestra perspectiva, la idea es poder generar estas capacidades y conocimientos en nuestras autoridades. Para que a partir de ahí podamos seguir y completar el proceso con las comunidades y con los equipos técnicos, tanto a nivel provincial, como a nivel municipal y a nivel parroquial. La idea que hay en invadora y que se planteó hace cuatro años, desde las autoridades y desde el equipo, es poder lograr, y bien el gobierno provincial está a la cabeza trabajando estos temas, que filtre estas iniciativas y estos ejercicios a nivel municipal y a nivel parroquial, para que podamos completar como todo el sistema y podamos los tres niveles de gobierno trabajar en común y el mismo. ¿Qué trabajamos? Lo que se mide en cada uno de estos bloques que forman parte de la encuesta. Primero, empezar comentándoles, por ejemplo, que a nivel provincial esta encuesta tenía más o menos aproximadamente 109 preguntas, al nivel municipal 91 preguntas y al nivel parroquial 522 preguntas más o menos. Hay un bloque como general que se levanten todos y luego hay otras preguntas que debido a las características que tiene cada una de las instituciones, se pusieron, por ejemplo, más en el nivel parroquial, como para tener mayor información de este nivel. De manera así, va igualmente muy general, cómo estuvo la participación de hombres y mujeres, dato que me parece súper importante y que también ya se presentó en la anterior, ya que las percepciones dependen mucho o varían mucho dependiendo de si eres hombre o mujer. A nivel provincial, es decir, en el gobierno provincial, invabora del total de encuestados, 17 fueron mujeres. Lastimosamente, esto también nos demuestra que en el nivel jerárquico en la institución, la diferencia es fuerte, es marcada, entre la cantidad de hombres que están en los sectores dirigiendo la institución y la cantidad de mujeres. En el nivel municipal, de igual manera, fueron solo 34 mujeres las que respondieron mientras que tuvimos 50 hombres. Y a nivel parroquial, la situación no varía mucho tampoco. Son 81 mujeres quienes respondieron a las encuestas y 103 hombres. Aquí un dato interesante, que también empiezan ya a salir cuando uno hace ejercicio y uno empieza a darse cuenta qué es lo que está pasando en el territorio. Cuando trabajamos en el nivel parroquial sobre el tema de prescripción, las mujeres no tenían el mismo tiempo, por ejemplo, que los compañeros varones. Entonces, en aquellas juntas parroquiales, en las que la presencia de vocales, mayoritariamente de mujeres, ellas tenían además que cumplir muchas otras actividades como atender la casa, los niños, etc. Entonces, en el tiempo se les complicaba un poco poder responder al encuesto. Un poco de cómo van los datos, los datos interesantes que empiezan a aparecer en este tema. Como les decía, tenía cuatro bloques de esta encuesta. El primero de prescripción, que lo que se buscaba es saber o si es que las personas encuestadas saben qué afectaciones se han dado en la provincia, sobre todo en qué lugares se han dado las afectaciones, qué sistemas han sido afectados, el sistema vial, el sistema de riesgo, la salud, la educación, etc., cuáles son los defectos que fueron ocasionados por los eventos visitados anteriormente. ¿Cómo para tener una primera impresión de qué saben nuestras autoridades, con nuestros directores, sobre el tema de gestión de red? Posteriormente, se trató de hacer un ejercicio para poder explicarle a nuestra máxima autoridad qué es lo que está pasando en la provincia y clasificamos la percepción en cuatro rangos diferentes. Hay un nivel bajo, muy bajo, bajo, medio y alto de percepción en función de las preguntas que componen este bloque. Un segundo bloque, que mide conocimientos, es que preguntamos sobre, si se tiene conocimientos sobre si existen instrumentos técnicos y legales para gestión de riesgos, si saben que existen mecanismos de articulación en la provincia, entre las instituciones que manejan la gestión de riesgos o competencias del sistema, cuáles son los medios oficiales que utilizan para tener información, y cuáles son o si saben que existen procesos de capacitación en este tema. Y básicamente, la pregunta es, ¿tiene conocimientos o no tiene conocimientos sobre lo que estamos preguntando? Sobre actitudes, lo que buscamos saber es qué importancia le da la gente encuestada a tener formación en gestión integral de riesgos y en la generación de capacidades locales. Y clasificamos las respuestas. Igual, de manera muy general, como para hacer una explicación sencilla y que nos entiendan fácilmente nuestras autoridades, clasificamos de muy importante, medianamente importante, poco importante, nulo. Aunque no lo crean, hubo personas en los tres niveles que respondieron que no creen que es importante tener formación en gestión de riesgos. Y en el bloque de prácticas, lo que preguntamos fue, ¿qué tan importante cree o si cree que es importante o no realizar acciones relacionadas con acciones de riesgos? Y de igual manera, ¿qué estamos entregando? ¿Si cree que es importante o si cree que no es importante? ¿Si no sabe definitivamente si es importante o no? Igual que en el bloque anterior, tuvimos unas respuestas bastante interesantes sobre que hay gente que conforma esos despacios directivos de estas acciones que decía que no cree que es importante trabajar en prácticas. Finalmente, presentando a Vival algunas reflexiones y conclusiones de este proceso. Es un proceso que se hizo el año anterior. Hemos hecho una sola corrida. Ahora, con el cambio de autoridades de mayo, empezará la segunda corrida que esperamos que tenga mejores resultados que este primer ejercicio que tuvimos. Pero en todo caso, presentarles seis puntos de importancia. Del levantamiento del encuentro. A nivel provincial, más del 50% de las personas que respondieron cuentan con título universitario de cuarto nivel. O sea, en el nivel de la prefectura, sin embargo, en el nivel de los municipios, la mayoría tiene título de tercer nivel y a nivel parroquial, o sea, en los vocales de las juntas parroquiales, la mayor cantidad de personas ha completado únicamente el bachillerato. A nivel provincial, del total de encuestados, casi todos, o mejor dicho, todos, identifican cuáles son los riesgos de invadura y cuáles son los lugares. Es decir, todos coinciden en que los riesgos que tenemos en la provincia son incendios, movimientos de enmasa, inundaciones, y son recurrentes los lugares en los que se presentan en la provincia, lo que nos da una idea de que, al menos dentro de la prefectura de invadura, la gente parte del nivel directivo sabe qué riesgos tenemos en qué lugares. Sobre la percepción de la intensidad de los eventos presentados, mucha de la gente respondió que considera que la intensidad es importante, son eventos de gran importancia que han afectado a la provincia, y considera que cada vez es más difícil para la provincia recuperarse de los defectos de estos eventos. Aquí es un tema interesante, se conversó bastante en esta pregunta, ya que realizamos al final, ya les voy a comentar, les comento que, aunque intentamos hacer un ejercicio de levantar la encuesta de manera virtual o remota, al final tuvimos que acercarnos y realizar una encuesta persona por persona por algunas cosas que les voy a comentar. Posteriormente, pero en todo caso este punto fue muy interesante, ya que a nivel de autoridades se percibe que cada vez más es más complicado recuperarnos de estos eventos o de estos riesgos presentes en la provincia. Lo que nos da una idea de que si hoy invertimos mil dólares, seguramente cuando nos tenga el mismo evento el próximo año la inversión ya será de mil dólares, no de tres mil dólares, etcétera, y esta es la percepción que tienen las autoridades de la provincia. Cerca del 48% de los encuestados afirma saber que sí existe normativa técnica y legal que rige el proceso de gestión de riesgos, pero no sabe qué normativa es. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que el país cuenta con una ley de gestión de riesgos de gestión de riesgos. Y también dice que está normado cuando en realidad sabemos que no es así, que no es así la cosa. Entonces mucha mucha gente responde que sí hay normativa, pero en realidad no tiene claro que existe normativa legal o técnica que nos ayude a los que gestionamos el territorio a trabajar el tema de gestión de riesgos. Después, el total de encuestados del 42% sí ha recibido capacitación sobre gestión de riesgos y la mayoría de este universo no sabe si existen instrumentos, por ejemplo, no saben si existen a nivel nacional un plan nacional de gestión de riesgos. Desde el nivel municipal no saben si es que es un municipio que tienen planes municipales de gestión de riesgos o agendas o cualquier instrumento que permita gestionar los riesgos y peor aún a nivel parroquial. O sea, no saben ni siquiera no existen no saben si existen al instrumento no saben si es que comunidades rurales trabajan en un ministerio. Y, al igual que creo que uno de los compañeros ya mencionó, las partes de información consideradas como oficiales mediante de las cuales se tiene la información sobre riesgos son las redes sociales, el internet y las redes. Eso es sobre el proceso. Sobre la encuesta. Sobre el proceso del avanzamiento y los puntos anecdóticos que nos pasaron mientras trabajábamos este proceso. La situación de los equipos técnicos en los tres niveles del gobierno es súper heterogéneo, es muy difícil. En la prefectura se tienen equipos completos con técnicos capacitados y formados en diferentes ramas de conocimiento. En los GAP municipales la situación es similar, en unos GAP que son más grandes que en otros, pero al nivel de las juntas parroquiales como ustedes saben cuentan con un técnico y es como que la persona que realiza todo y le ayuda a todos los vocales. Entonces, este tema define un poco cómo se trabaja el instrumento. El levantamiento de la encuesta a nivel rural, como les decía, se trató de hacer de manera remota o virtual, pero definitivamente fue muy complicado. A nivel rural, en muchas de nuestras comunidades no se cuenta con internet o se tiene internet en ciertos lugares o no funciona bien o no se cuentan con los equipos necesarios, por lo tanto, tuvimos que realizar la encuesta con cada vocal de las juntas parroquiales uno por uno de manera presencial. Entonces, el equipo de la institución salió a levantar con las juntas parroquiales el instrumento ya que definitivamente en una primera etapa que intentamos hacer virtual no tuvimos mayores resultados más que de las juntas que están más pegadas hacia el casco urbano de cada cantón. Pero de ahí en la ruralidad como tal no tuvimos encuestas completadas, no tuvimos resultados por lo tanto que tuvimos que acercarnos a los compañeros vocales de las juntas a hacer el ejercicio. Otro punto interesante fue que en un inicio las autoridades sobre todo los de las municipales no le tomaron o no le prestaron la atención debida al pedido que realizábamos de completar la encuesta y se delegaron las encuestas a técnicos o alguna persona encargada de la gestión de riesgos de la institución pero no se le dio la importancia como autoridades a poder completar el instrumento cuando lo que buscábamos en realidad es saber la percepción que como autoridades tienen. Esto demoró de manera considerable el proceso tuvimos repaso en la entrega de las encuestas de días de meses muchas veces en realidad con los municipios como algunos tuvimos que realizar varias insistencias pedir en sesiones de consejo donde están los consejeros que puedan realizar la encuesta por lo tanto en una primera instancia cuando arrancamos el ejercicio no se le prestó la debida importancia al pedido y a nivel parroquial a pesar de todo el trabajo que realizamos no logramos completar el número de impuestos que teníamos nos faltaron 41 personas de los 36 parroquiales que tiene la provincia con quienes no fue posible realizar porque les cuento todos estos datos porque es un ejercicio interesante al menos para nosotros como equipo de la prefectura considerando que la unidad de gestión de riesgo de una persona se dedicaba a trabajar no hay más personas pero tuvimos como les digo la ayuda del resto del equipo técnico que forma la institución y nos pasaron todos estos ojos y hemos tenido como estas reflexiones que nos sirven de base ahora que como les digo a partir de mayo con las nuevas autoridades para ver qué está pasando y esto es como un ejercicio de manera institucional con las autoridades de equipos directivos de equipos técnicos que como les decía hace un momento vamos a completar con el ejercicio de percepción comunitaria riesgo en la provincia se completa con el índice institucional o sea de nuestro como prefectura y con el análisis de todos los riesgos que tenemos en la provincia entonces de manera general nosotros de mi favor estamos trabajando de esa manera como les decía esperamos que las siguientes autoridades generalmente es un borra y va de nuevo tendremos que hacer primero un ejercicio o un espacio o varios espacios de poder contarle a las nuevas autoridades cómo hemos venido trabajando y plantear cuál es nuestro proceso para poder trabajar con ellos nuevamente esta percepción de gestión de riesgos a nivel institucional que como les digo lo que nos ayuda como equipo es a ver cómo nuestras autoridades que están preparadas qué conocimientos tienen y cómo van a reaccionar o cómo seguirán reaccionando antes de los eventos que se van a hacer y creo que eso es todo y eso es todo muchas gracias para cualquier pregunta quedó pendiente gracias Fernanda por la presentación si hay unas preguntas que han ido colocando en el chat ya las vamos a leer únicamente para un poco ir cerrando todas estas reflexiones del foro del día de hoy le doy paso a Christopher Velasco él es presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador para que en base a su experticia él pueda darnos unas reflexiones finales para luego continuar con todas las preguntas que van colocando en el chat adelante Chris que verdadero placer poder compartir con muchos de ustedes un gusto digamos seguir estructurando algunos procesos que dan evidencia de algunos elementos para la formulación de política pública el IAN para nosotros es uno de los centros académicos con los que más trabajamos la construcción de información de generación de algunos elementos metodológicos de aproximación teórica también para poder entender que el riesgo es una construcción social poder determinar también que para gestionar los riesgos necesitamos anclar esos riesgos a procesos de desarrollo hacia la lógica de los derechos y que es necesario también reflexionar los abordajes teóricos y metodológicos con los cuales analizamos el riesgo el riesgo no es solo no se podría hacer solamente desde una mirada positiva digamos de las ciencias más exactas sino también necesita entenderse desde una lógica de las ciencias sociales y ese aporte que se está intentando hacer de conjugar estas dos formas de analizar el riesgo nos permita hoy tener elementos interesantes que Jackson también Jenny y Fernanda muy bien han planteado porque es importante la percepción porque a partir de la percepción nosotros podemos tomar algunos elementos que mejoren el relacionamiento sociocultural sociopolítico institucional mismo hay unos elementos súper interesantes en el tema de la tacunga este estudio fue elaborado justo antes de iniciar el proceso eructivo y se da cuenta de que a lo mejor si aplicaríamos otra vez la encuesta en este momento obtendríamos unas variantes totalmente distintas pero tenemos la posibilidad de mejorar procesos educomunicacionales tenemos que recuperar la credibilidad de la institucionalidad pública y también debemos articularnos la gran mayoría para poder trabajar sobre estos procesos es también significativo lo que Jackson ha marcado había una pregunta en el chat que decía puedes utilizar formularios en línea y sí lo hemos hecho también hemos georeferenciado pero este es un proceso que quiere ser un proceso estadístico que genere una cosa que no sea solo una iniciativa de investigación entonces por eso la articulación con el INEC permite que la revisión del cuestionario tenga la posibilidad de ir pensando que algunas de estas preguntas puedan entrar a tener un registro administrativo más permanente y que tengamos una estadística sobre el tema de gestión de riesgo eso es una cosa que ayudaría mucho a tomar decisiones sobre cómo trabajamos digamos el fortalecimiento de capacidades qué mecanismos de comunicación utilizaremos pero también una cosa fundamental que plantea Fernanda es cómo desde quién gobierna digamos cómo desde la autoridad cómo se entiende el riesgo y se puede entender como un gran problema porque no te permite hacer obra pública porque a lo mejor tienes que hacer atención en temas de asistencia humanitaria porque la normativa a la ausencia de esa normativa orgánica digamos hay resoluciones que son pueden ser contradictorias que pueden ser tomadas en contra de una autonomía que los gobiernos de autónomos descentralizados siempre pregonan digamos desde el municipalismo desde los gobiernos provinciales y esa necesidad también de comenzar a ver cómo en la agenda política y en la agenda pública el riesgo no es solo reactivo digamos pasa la erupción del volcán y entonces todos hablamos de la gestión de riesgo pasa el terremoto y todos hablamos de la gestión de riesgo sino cómo en los términos más cotidianos nosotros podemos establecer algunas previsiones y como bien lo ha marcado Fernanda lo interesante es combinar la percepción con otros indicadores cual y cuantitativos que permitan entender la gestión de los gobiernos locales a partir del atributo de sus competencias y entendiendo también con total claridad que a partir de esa información se pueden mejorar procesos sustantivos y adjetivos de la gestión pública entonces es interesante ir viendo cómo desde lo local se van componiendo algunos elementos también es importante decirlo estos elementos y estos insumos metodológicos que hacemos apuntan mucho a las resoluciones que el servicio de gestión de riesgos promueve como los lineamientos de gobernanza como la transversalización de la gestión de riesgos muchas de estas discusiones han sido recogidas y no podemos decir de otra manera que es parte de la contribución que nosotros podemos hacer de manera colaborativa como bien lo ha marcado Jenny como bien lo ha marcado también Fernando entre más juntemos capacidades entre más juntemos voluntades entre mejor podamos hacer investigación más ciencia y más conciencia podemos tener para trabajar sobre el tema de riesgos felicitarle al IAEN por siempre estar en este proceso de renovar refrescar digamos los enfoques y la formación de profesionales que además contribuyan al quehacer de lo público es un momento en el cual necesitamos tener diferentes miradas para poder gestionar las cosas desde la gestión institucional pública pero también digamos pensando en la gobernanza como un mecanismo de una mayor capacidad de gestión que no solamente desde la lógica reactiva que históricamente hemos tenido ha logrado romper digamos esa construcción social de un riesgo tendencialmente a mayor vulnerabilidad en territorios de características urbanas y rurales también felicitar a la asociación a todos los colegas también que están en cada uno de los territorios invitarles a todos quienes nos escuchan que la verdad no es absoluta y las realidades son diversas entonces construyamos a partir del conocimiento que esta maestría pueda ser también una oportunidad para repensar algunos elementos digamos de cómo trabajar los temas de gestión de riesgo en el territorio de ver nuevas epistemias nuevas narrativas de no hacer un proceso digamos básicamente sin situar los enfoques sin situar la cuestión del contenido epistemológico que requiere tener una precisión para gestionar gobernar en el territorio y entonces siempre agradecido digamos con cada uno de ustedes Pamela muchísimas gracias por la organización de todos estos espacios Jackson el trabajo sigue siendo comprometido digamos con la región insular vamos por un sistema insular de gestión de riesgos que articule todos los procesos Cotopaxi el instituto Cotopaxi para nosotros es uno de los aliados estratégicos más importantes felicitarles por ese empuje por esa forma de generar referencia a nivel territorial por ser tecnológicos universitarios también por tener carreras duales que formen a profesionales que tengan mayor nivel de conexión entre lo que pasa en la realidad y lo que estamos haciendo en la parte teórica y sobre todo el ver algunos digamos que siguen haciendo su proceso de formación buscando contribuir a territorios mucho más sostenibles más saludables y mucho más seguros Inbabura para nosotros es nuestro laboratorio provincial en el cual agradecemos públicamente también las autoridades al prefecto ha sido un apoyo incondicional para formular política pública ha sido una puerta de ingreso al Congope para poder trabajar algunos otros casos y no estamos queriendo decir que lo que hacemos tenga más sentido en uno u otro territorio sino lo que estamos diciendo es que tenemos gente como para discutir para conversar para poder interpretar digamos algunos elementos que son comunes en la gestión de los gobiernos locales y en eso el geoparque es la apuesta más importante que nosotros también vemos esperamos y ese es lo importante de tener sociedad civil organizada el poder velar con las nuevas autoridades de que los procesos que son sustantivos para el territorio se sigan manteniendo de que no hagamos un proceso de improvisación sobre las cosas y que sobre todo recojamos los buenos elementos que han sido construidos por millares de servidores públicos que hacen un trabajo magnífico y que también en el Ecuador recordemos que los honestos las personas que somos capaces de crear mucho más justicia solidaridad somos muchos más de los que a lo mejor pueden hacernos ver que no no perdamos la esperanza la formación tiene que ser conciencia y con conciencia y este espacio también agradecerte Fernando por por tener siempre esa predisposición para poder hacer desde el IAEN algunos aportes significativos muchos de ustedes han estado en la construcción de aportes para la ley la ley no soluciona todo lo que nos soluciona es cuando tenemos capacidades locales claras efectivas organizadas y con un poder de incidencia y agencia muy interesante y eso me complace decir que tenemos ya cada vez más en el Ecuador y esperar que muchos de los que nos están escuchando se animen también a sumarse a estos procesos de investigación de formulación de política pública y sobre todo de corresponsabilidad con un estado y una sociedad que lo necesita un abrazo a todos y todas gracias ¿cómo ha pensado el consejo de gobierno poder contrarrestar esta realidad? Jackson no está al momento conectado creo que tuvo un problema de conexión vamos con otra pregunta y este va dirigido para Fernanda ¿cuáles son las ventajas al relacionar el análisis de percepción de gestión de riesgos con la normativa de gestión de riesgos en los gobiernos locales? una mirada más bien desde el gobierno provincial de acuerdo a la a la experticia y sobre todo al ejercicio que ha realizado la prefectura de Imbabur ventajas en el en la relacionar el ejercicio tuvimos algunas por ejemplo fue un ejercicio muy interesante cuando le comentamos al respecto cómo estaban los resultados y nos dimos cuenta de que creían que contar con una sola persona que había gestión de riesgos de la institución era suficiente cuando en realidad la normativa técnica si bien no es mucha es clara deberíamos contar con una unidad de gestión de riesgos con varias personas o con la cantidad de personal suficiente para atender toda la provincia este ejercicio nos permitió mostrarle a las autoridades y a los equipos y a los equipos directivos cuál es la realidad en la provincia cuál es la realidad de la institución y nos permite generar algunas cosas por ejemplo estamos trabajando si bien hemos tenido algunos demoras algunos problemas dos años de pandemia etcétera pero estamos trabajando ya en una propuesta de ordenanzas que reja un sistema provincial de gestión de riesgos de la invagora seríamos como a nivel provincial estamos trabajando si bien hay varias iniciativas a nivel municipal a nivel provincial no tenemos muchas y esa ya está esa idea de la ordenanza de normativa para gestión de riesgos parte un poco de que logramos hacer que las autoridades interioricen cómo está el tema de gestión de riesgo de la provincia también fue súper interesante ver cómo en los municipios de igual manera se asombraron cuando a los a los consejos al alcalde y a sus y a sus consejales se les comentaron los primeros resultados entonces esta esta percepción cuando contrastas con la situación con la normativa técnica local con los documentos que cada institución genera como rectores de los territorios se empiezan a dar buenos resultados como les estoy mencionando entonces tuvimos varias buenos varias ventajas como dice la pregunta que nos permitieron a partir de seguir trabajando estas cosas poder que las autoridades nos respalden el trabajo que estamos viviendo como Cristina perdiz en el caso de Inbabura el prefecto es como nuestro principal aliado del equipo técnico y una vez que tuvimos estos resultados como ellos están percibiendo las cosas muchos se dieron cuenta de que no estaban bien y de igual manera como equipo técnico logramos que desde el prefecto como máxima autoridad se disponga que los directores trabajen se formen en tema de gestión de riesgos entonces tuvimos que hacer tuvimos un par de reuniones con los directores en las que se les pudo explicar en realidad cómo es la situación hicieron temas de formación una vez que sus resultados mostraron cómo estaba la realidad en el interior de la situación básicamente es un ejercicio súper enriquecedor si bien muestra cómo está la situación que muchas veces no es muy alentadora pero en realidad es un poco más que permite generar todos estos espacios en los que empiezas ya a trabajar de manera más técnica con las autoridades que son quienes toman las decisiones entonces tuvimos en ese aspecto fue súper interesante el ejercicio como les digo vamos a replicar el ejercicio con las nuevas autoridades y esperamos que los resultados sean mejores Gracias y Fernanda ya tenemos a Jackson de vuelta Jackson te repito la pregunta hay dos preguntas para el Consejo de Gobierno la primera indica que si en base a los resultados que robó el estudio de percepción social del riesgo en cuanto al desconocimiento en el tema de iniciativas para disminuir el riesgo ¿qué ha pensado el Consejo de Gobierno en realizar? ¿qué actividades hacer para poder fortalecer esta actividad? Muchas gracias me pueden escuchar bien ¿verdad? Ya perfecto gracias bueno este es uno de lo que pasa mucho en Galápagos el tema del internet realmente es un problema para nosotros ¿qué hacer una vez que ya hemos identificado cuáles son las falencias? nosotros como Consejo de Gobierno somos una institución muy grande muy grande somos o tenemos un nivel como de ministerio en Galápagos entonces nosotros tenemos equipos comunicacionales muy fuertes y justamente lo que hemos tratado de hacer en estos últimos procesos como por ejemplo cuando tuvimos el simulacro de tsunami en octubre del año anterior fue justamente liderar un proceso una campaña desde el Consejo de Gobierno en donde se articulan los municipios porque como bien decía la compañera muchas veces todas las destrezas profesionales están en instituciones como el Consejo de Gobierno o como las prefecturas y en los municipios en menor en menor cantidad pues en las juntas parroquiales en mucha menor cantidad entonces lo que hacemos siempre es liderar estos procesos desde el Consejo de Gobierno articulando siempre con los municipios para que se puedan alinear a lo que estamos hablando a lo que vamos a decir o a mostrar para que de esa manera se note un tema institucional súper fuerte y se note como una política de lo que estamos llevando en Galápagos un ejemplo de ello súper rápido es acerca de cuáles son nuestras rutas de evacuación y todo nuestro sistema de respuesta frente al tema de tsunami por ejemplo hicimos una campaña desde el Consejo de Gobierno a través de nuestras redes sociales en español y en inglés y justamente eso fue replicado por los municipios fue replicado por los hoteles fue replicado por muchas otras instituciones públicas y privadas de tal manera que hizo que eso pueda tener mucho más alcance y de una otra manera pues también ayudó a que muchas más personas conozcan acerca de estos procesos entonces la única forma que hemos identificado en Galápagos una vez que tengamos los resultados o una vez que sabemos cuáles son esos problemas pues justamente es una de las falencias es un tema comunicacional nosotros en Galápagos tenemos ciertos problemas para el tema educativo como tal a tal punto que mucha gente todavía sigue saliendo al Ecuador continental para estudiar la universidad por ejemplo entonces estamos tratando de llenar esa brecha a través de la tecnología a través de los más medias para justamente poder llegar a la mayor cantidad de personas que podamos eso entre una de las múltiples soluciones pero creemos que esta es una solución muy rápida o más rápida que las otras y es justamente hacia allá que hemos venido ya trabajando en estos últimos meses perfecto Jackson y una pregunta más brevemente ¿qué medidas estructurales y no estructurales se aplicarían en Galápagos ante la amenaza de inundaciones? Gracias decirte que Galápagos tenemos apoyo tenemos mucho apoyo sobre todo en temas ambientales apoyos millonarios y grandes en temas ambientales pero justamente en estos temas sociales en estos temas de riesgos no tanto pero entre los que hemos tenido tuvimos por ejemplo el proyecto de ciudades seguras y resilientes con la cooperación japonesa y justamente con ellos tuvimos un plan piloto en el municipio de Santa Cruz donde trabajamos tres componentes que son los componentes que estamos replicando en las demás islas también tenemos el plan de evacuación por tsunami tenemos el componente 2 si mal no recuerdo era sobre justamente crear una ordenanza que regule algunos aspectos en función de cómo debería construirse en Galápagos a pesar de que no tenemos sismos como el acuerdo continental pues las islas son volcánicas existe vibración en las islas existe en lugares donde todavía se está un proceso de asentamiento y eso pues evidentemente hace que las estructuras se tricen o que tengan cierto riesgo entonces en ese sentido y con el apoyo de este último caso como tal estamos desarrollando algunas estrategias para poder complementar los problemas que ya lo hemos identificado como les digo acerca del plan de evacuación por tsunami el tema de la ordenanza que busca regular estos procesos constructivos además de eso también tenemos cooperación en otros campos que estamos justamente ahora desarrollando incluso una vamos a hacer una vamos a hacer una consultoría justamente para poder también cuadrar todos estos aspectos y terminar en un plan estratégico hasta el 2030 que incorpore todas estas cosas que debemos hacer en Galápagos entonces como no estructurales vamos a hacer un proceso de capacitación vamos a hacer y estamos haciendo un proceso de acompañamiento a los municipios y justamente un proceso más estructural como tal incluso estamos planteando ahora mismo a través de una resolución que salió para que todos los GATS hagan una evaluación de todas las estructuras de concentración masiva que existen en Galápagos justamente para poder evitar situaciones en posterior perfecto gracias Jackson por las respuestas a las interrogantes del público con esto te cerramos el espacio de preguntas agradecerles a todos su presencia en este foro agradecer al IAEN a la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador al Instituto Superior Universitario Cotopaxi a la Prefectura de Imbabura al Consejo de Gobierno de Galápagos quienes han sido las organizaciones que han estado al frente de este foro gracias por su participación y sobre todo por impulsar estos espacios de democratización del conocimiento una vez más gracias a todos por su presencia por su tiempo y les estaremos informando de nuevos espacios que vamos a organizar en forma conjunta con el IAEN gracias a todos y una buena noche Música 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 Gracias por ver el video.